Música Hola a todos chavales, aquí estamos con un nuevo video de Pokémon Rubio Omega Y ahora estamos, lo siento, lo siento de mi vida Pero lo que me paso fue más rico ¿Vieron esto festivo? No guarden la partida Y ahí abajo de Axel estuviera Olaja, el maldito Nincada Pero yo tratando de capturar, capturar y capturar No puede capturar ni un puto Nincada Así que mil perdones, mil perdones y más a la Nincada Voy a volver a poner el nombre Olaja, perdone, perdone Y bueno, eso nomás Y ahora no me metí receno de sab Creo que era un poco un tipo rota Y eso, esta fusión de Ana no va a ser prisa Bueno, vamos a ir ya Por eso Con este se habríamos peleado Así es que tendríamos que pasar de él Dependiendo de este Yo quiero que suba A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a Petra Petra, Petra A ver, sigamos, sigamos Dale, ni tú, tú me das miedo La anterior me mató a mi A mi Leandro Bueno, que eso ya lo dejé en el PC Pero, putamente mágico Putamente mágico Qué mágico Putamente mágico A ver, a ver Cuánto damos un minuto Recibí un minuto De los 15 Puedo tener Vamos, que tú puedes, Alan Tú puedes Ahora eres La arma maestra de este juego La arma maestra de este juego Y creo que el siguiente gimnasio Es el Pokémon Tipo Lucha Por eso No me acuerdo A ver Uy, me dio mucha experiencia A ver, me la juego Así no me acondan Hablando un poco de vida La juego Bueno, miren Aquí estamos Al frente Hola, chiquilla Hola, soy Petra La línea de la gimnasia De la gimnasia Pokémon De Ciudad Férrica Me convertí en líder Para poder aplicar Un aprendido En la escuela De entrenadores Pokémon Marias, al favor De enseñarme Estos Pokémon Y tu técnica De combate Claro que sí Mujer Espero que no tenga Nada malo Y que no se metiera En el Juego Por favor Según el juego Debería ser De que después Me saque Un Omni ¿Cómo era? Un Omni ¿Cómo era? No ¡No! ¡Alan! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué hizo? ¿Qué mierda hizo? ¡No! 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 ¡Axel! ¿Qué tienes? ¡Axel agarró un objeto! ¡No! ¡No! ¡Ariel tiene absorber! ¡No! ¡Aguántalo! 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 ¡No! ¡No muera! ¡Aguántalo! ¡Aguanta! 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 tumba rucas tengo pociones tendré que usar en él no sé si me hizo un golpe crítico estamos en problemas no aguantan ni de coña perdimos el primer juego no puede ser que perdamos un maldito juego entonces tiene por eso bueno y eso no si se a ver tumba rucas no sé si me había hecho crítico o qué no puedo perdón amigo perdón axel perdón se muere otro pokemon en este maldito gimnasio no 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 perdón amigos ya perdimos el juego ya perdimos el juego ya perdimos el juego me da igual lo que haga ya perdimos el puto juego ahora ahora no 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 a lo puto querer perdí el puto juego perdí el puto juego uu chavales lo dejo hasta aca diganme en que maldito juego denle un like por lo que pasamos de estos capitulos NO déjenme en otro juego que mierda quieren que suba maldito show